Continuamos aquí en la segunda edición de la Feria del Libro y obviamente como corresponde el Museo Rincón de Historia hace su presencia. ¿El año pasado también estuvieron? ¿En la primera edición estuvieron? Sí, sí, como no estuvimos. Bueno, nosotros formamos parte de la asociación, como siempre sabemos, y tenemos mucho material que tenemos en nuestro museo y bueno, lo venimos a ofrecer acá. Así que el año pasado nos fue muy bien, la verdad que muy bien y mucha gente se enteró incluso del material que tenemos. No solamente el objeto del museo, sino también todo lo que tenemos para ofrecer editado. Contanos un poquito de qué es justamente ese material que ya tienen editado. Bueno, lo editado tenemos nuestras 163 revistas El Museo, que durante 20 años consecutivos se editó, dejamos de hacerlo cuando comenzó la pandemia, pero tenemos todo material regional, zonal, de autores locales y de autores también de afuera que escriben relacionado siempre a nuestro partido de salto. Bueno, tenemos para ofrecer libros escritos por autores, como ser, tenemos un libro de Pauloso, que es Barranca Colorada, que es un muchacho que es de nuestra asociación. Tenemos para ofrecer El Primer Viaje, de Eduardo Cormick, que también es una persona que escribe sobre salto y sobre la región de Junín. Y tenemos, por supuesto, nuestros libros, Reseña Cronológica de Salto, de la señora Anabel D'Abril, 200 años de la historia de Salto, que es un libro hecho por la asociación, y Salto, un pueblo con historia, que lo tenemos por acá, escrito también por la señora Anabel D'Abril. Y bueno, y después tenemos el libro de Scagnetti y Virto, el de las antiguas fotografías de Salto Argentino, esa que es la última edición, ellos escribieron dos, escribieron en realidad fotografías más que nada, dos ediciones, tenemos la última para ofrecer. Y bueno, tenemos promoción de revistas, nosotros cada revista la vendemos a 500 pesos, pero bueno, hacemos promoción de 3 revistas por 1.000 y 5 revistas por 1.500. Así que esperemos que a los que vengan, nos vengan a visitar, y si no llevan, por lo menos conocen que lo tenemos. Y si no, que se acerque en cualquier día al museo, ¿verdad? Esa es la idea también. Al museo tenemos todos los sábados y domingos, ahora en una hora de invierno, desde las 18 a las 19.30, y bueno, saben que nos pueden contactar en cualquier momento. Recibimos también siempre obsequios de otros, ¿no? Por ejemplo, quiero destacar que hay una persona que habló recién, que presentó su libro, que es la nieta de Cascardo, esta chica escribe y nos donó dos libros para nosotros, que tiene que ver con la infancia que ella vivió acá. Y eso es valioso, y nos encanta, nos encanta recibir. Así que, bueno. El museo siempre está muy activo, ellos con los chicos que los visitan, las escuelas visitan, se busca información, sí. La verdad que estamos muy contentas con el museo. Me encanta eso, ¿no? Que no se pierde, no están en el olvido, sino que están muy vigentes. Están muy vigentes, sí. Siempre tenemos visitas. Y después cuando hacemos turnos, siempre tenemos visitas de gente que viene a visitar y gente propia del pueblo que nos visita. Y lo que hay todo en el museo es todo patrimonio de acá de Salto, ¿eh? Sí, ¿no? Marisa, sí. Sí. Ellos son los que están más al frente de todo, que dan las charlas. Sí, sí, sí. Uno colabora, sí, sí, sí. Me encanta. Me encanta que no se pierda la vigencia del museo, que contiene mucha historia y que somos todos parte de ella. Así que, bueno, felicitaciones. Es una linda comisión también, es una asociación, bueno, que tenemos la comisión, se trata todo, una mosca, se trata todo en comisión, todo bien, sí, gracias a Dios, sí, sí. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Bueno, gracias. Gracias como siempre por estar.